Kat Stevens ha vuelto, con su último álbum, The Login Appel 2017, regresó a su trabajo anterior, aunque de forma inocente, con pinceladas gruesas y colores primarios. Hoy 21 este icono hippie y buscador incansable de la paz cumple 70 años. Creció como Steven Jorio en el apartamento que estaba encima del restaurante de sus padres, un grecochipriota y una sueca, en el barrio londinense de West End, tuve una educación estrictamente religiosa. Iba a menudo a la iglesia, los Beatles lo inspiraron en la adolescencia a aprender a tocar la guitarra y escribir su primera canción, Mighty Peace. Más tarde contó al Telegraph, esta canción representa todo mi repertorio. Es todo lo que he escrito, todos mis objetivos en la vida están ahí, y tus objetivos en realidad no cambian. Al igual que Tu Alma, ya como, Kat Stevens, la canción, Matthew and Son, del su álbum debut homónimo, lo convirtió en 1967 en un ídolo del pop entre los adolescentes. A continuación, su versión del tema, The First Cut is the Deepest, fue un éxito mundial. The First Cut is the Deepest, fue un éxito mundial.